Bueno, nos encontramos acá con el entrenador de la selección de Honduras, Fabián Coito. Profesor, un poco verdad esa expectativa para hoy, un juego donde pueden buscar ya el pase a la segunda ronda. Buenas tardes. Sí, eso dependería del resultado deportivo, pero no podemos distraernos con lo que puede pasar después del partido. La concentración nuestra está en lo que vamos a llevar al campo y lo que vamos a intentar hacer en el juego. Profesor, un juego directo contra un rival, un clásico, como pueden decir, ¿ayudará también el estadio que está lleno de gente que va a estar apoyándolos a ustedes también? Por supuesto, eso crea un clima muy especial, dos selecciones muy parejas, de niveles muy parecidos, donde va a primar mucho la atención, la concentración y la calidad individual. Profesor, por último, ¿qué se mejoró o en qué reforzó usted con el equipo para hoy sacar esa victoria entre Panamá? ¿Qué pudo reforzar del partido anterior? Bueno, son otros rivales. Es un partido diferente, por lo tanto lo encaramos totalmente diferente, intentando corregir algunos errores y sobre todo armando una estrategia de acuerdo al partido que íbamos a tener ahora. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias.